Amado Padre Celestial, bendito y glorificado sea tu santo nombre Porque nos das el privilegio de reunirnos en libertad dentro de tus atrios Para respirar de manera anticipada lo que será nuestro gozo, nuestra delicia por los siglos de los siglos Cuando nos presentemos delante de tu trono para adorarte Oh Señor, hemos venido amparados en los méritos sacrosantos de Jesús nuestro Salvador Mediante el cual podemos tener acceso delante de ti Hoy imploramos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón mientras abrimos tu santa palabra para estudiarla Lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Cada vez que venimos a la casa de Dios Muy especialmente en la iglesia de la Universidad de Montemorelos En las iglesias de las instituciones educativas Es bueno pensar esto en mis hermanos El templo en una universidad adventista es la mayor aula que existe Es donde todos venimos como alumnos a la casa de Dios No importa los grados académicos que tengamos Aquí venimos sábado a sábado para estudiar la verdadera ciencia La ciencia de la salvación para sentarnos a los pies del maestro de los maestros Jesús nuestro Salvador y para estudiar el libro de texto El verdadero libro de texto que es la palabra de Dios Que gratificante es recordar esto hermanos Cada sábado tenemos, tenemos un encuentro con nuestro Dios al estudiar su santo libro Esta mañana quiero invitarles para que abran en el segundo libro de los reyes capítulo 6 El relato que va a ser la base de nuestro estudio para esta mañana Segundo de reyes capítulo 6 y voy a leer ahí la historia de una intervención poderosa de Dios Un milagro de Dios a favor de un joven verdad La historia es muy conocida pero lo vamos a ver desde otra perspectiva Segundo de reyes capítulo 6 versículos del 1 al 7 Por favor hay que traer la Biblia siempre a la iglesia verdad Hay que traerla este ojalá que la traigan así en libro No que no les pese ya o sea que los traen en sus dispositivos electrónicos y demás Pero traigan la Biblia hermano traigan la Biblia a la casa de Dios cada sábado Fíjense el registro sagrado leímos en Romanos 15 que lo que quedó escrito Quedó escrito para nuestra enseñanza para que mientras estudiamos nosotros la escritura Se desarrolle la esperanza en nuestro corazón verdad Así que la vamos a leer con eso en mente que quiere el Señor decirnos aquí en esta historia Es mucho más que una historia son lecciones para nuestra vida espiritual verdad Vamos a leer esta historia Segundo de reyes 6 Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga Y hagamos allí lugar en que habitemos Y él dijo andad y dijo uno te rogamos que vengas con tus siervos Y él respondió yo iré se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua Y gritó diciendo ah Señor mío era prestada El varón de Dios preguntó donde cayó Y él le mostró el lugar Entonces cortó él un palo y lo echó ahí E hizo flotar el hierro Y dijo tómalo Y él extendió la mano Y lo tomó Aquí se presenta Una escuela modelo Una escuela es lo que se describe aquí Donde Dios se manifestó de una manera poderosa Obrando un milagro a favor de un estudiante Bueno la pregunta es Cuáles fueron las características Que se identifican en esa escuela Unas características Un ambiente Que propició sin duda el escenario Para la intervención poderosa de Dios ahí Como era el ambiente que se vivía en esa escuela Bueno Aquí se presenta la historia de un maestro Y se presenta también la vida estudiantil Es de lo que habla aquí mis hermanos Y hoy que ha llegado la mayoría del grupo De primer ingreso y muchos de reingreso Es bueno considerar esto a pocos días De iniciar nuestra jornada académica ¿Cuáles son las características De aquella escuela del antiguo testamento Que propiciaron el ambiente para que Dios interviniera De manera milagrosa en favor de un alumno Vamos a ver Vamos a enfocarnos en la historia En primer lugar en el maestro Porque quiero decirles que a los maestros Y a todo el personal que servimos en esta institución Porque también son maestros Porque enseñan mediante su ejemplo Enseñan mientras sus habilidades Enseñan en los departamentos de trabajo Con su vida Los que aquí vivimos En primer lugar vamos a estudiar Las características de ese maestro ¿Cómo era aquel maestro? Pero también se presenta aquí ¿Cómo eran los alumnos de aquella escuela? Bueno Dios espera Porque dice que lo que quedó escrito Quedó escrito para nuestra enseñanza Él espera que en una institución Establecida por Él como aquella Se vean las mismas características Entre los maestros Y las mismas entre los alumnos Cuando esto ocurra Dios sin duda volverá a manifestarse Como se manifestó allá Se manifestará hoy a favor de nuestros alumnos Y para gloria de Él Con milagros poderosos Bueno vamos a ir a esta historia Lo primero que aquí se menciona Es la vida de Eliseo Es lo que quiero llamar la atención Porque quiero mencionarles Vamos a detenernos primero ahí Porque es bueno recordar que tanto los maestros Como el personal que elaboramos ahí Somos piezas clave Somos como eslabones En la cadena de la salvación En el proceso de la redención A través de la educación cristiana Jugamos un papel muy importante Por eso es bueno ver Cómo era aquel maestro Lo que a mí me llama mucho la atención Es que el nombre del maestro De esta historia Ya nos dice mucho Saben ustedes que significa Eliseo El nombre Eliseo Que significa este nombre Cuando Eliseo se presentaba En el aula de clase Cuando Eliseo llegaba Por los pasillos Por los edificios De aquella institución Y la gente lo veía Se acordaban el mensaje Que transmitía su nombre Eliseo Eliseo significa Dios es salvación Dios es salvación Que bonito significado El de ese nombre hermanos En la vida de los maestros Eso debiera traducirse Mediante la vida de ellos Un ejemplo claro Evidente Para todos los alumnos Que nosotros creemos Que Dios es salvación Dios es salvación Saben Aquí en este lugar En la Biblia Si nosotros damos vuelta Un poco atrás En la escritura Nos vamos a dar cuenta Que existen Algunos detalles En primer lugar Se habla de Los antecedentes de Eliseo Ustedes recuerden la historia No me voy a detener en eso Eliseo fue llamado Por Dios A través del profeta Elías Mientras Eliseo Estaba arando En sus propiedades Con varias yuntas Pues Elías se presentó Y le hizo el llamado De parte de Dios Sígueme Y Eliseo dejó Todo su trabajo Dejó su Ahí dice la Biblia Que este El arado Lo quebró Lo hizo leña En fin Y se fue con Elías Saben que Esto habla de un detalle Bien importante En el ministerio De ese hombre hermano Eliseo fue llamado Por Dios Para ejercer Esa función especial Llamado por Dios A él nunca se le olvidó Aquel momento Cuando Dios Lo llamó Allá en el campo Y con ese recuerdo En mente hermanos Él emprendió Sus funciones Que Dios Le había encomendado Las emprendió Emprendió con decisión Con alegría Con entrega Porque siempre Supo Eliseo Que él servía Al Dios Que le había llamado Y no a ningún hombre Verdad Que importante es Hermanos maestros Y personal Que elaboramos En esta institución Recordar En verdad A quien nosotros Servimos En este lugar Es al que nos llamó A ejercer un ministerio En favor de los jóvenes No importa el trabajo Que tú tengas No importa la función Que desempeñes Recuerda Tu trabajo Es como para Dios Y no para los hombres Eliseo fue llamado Por Dios Y él nunca olvidó esto En segundo lugar Dice la escritura Que cuando él estaba Este Por irse Por Elías Ustedes saben la historia El Señor Lo trasladó Vivo Estando en vida Lo arrebató En un carro de fuego Y ascendió al cielo Y es un representante De la humanidad Que está allá Sin haber pasado Por la muerte Bueno Antes de ocurrir eso Elías le preguntó Que quieres que Eliseo Y que tenga Una doble porción De tu espíritu El espíritu De Dios Que había estado Conduciendo el ministerio Del profeta Elías También descendió Sobre Eliseo Mis hermanos Fue investido Del poder Del Espíritu Santo Porque la Biblia Dice que cuando Elías se fue Y cayó su manto Eliseo lo tomó Y entonces Regresó por el camino Donde había ido Pasando el Jordán Mientras había Como 50 jóvenes Por allá Viendo Lo que estaba Ocurriendo De los alumnos Eran 50 alumnos De la escuela De Jericó Mientras ellos Estaban ahí Dice que Eliseo Con su manto Fue y golpeó El manto Como Elías Lo había hecho El Jordán Se abrió Y volvió A pasar Y los jóvenes Fueron Y se postraron Delante de él Antes de iniciar Su ministerio Eliseo Fue investido Por el poder Del Espíritu Santo Quiero decirles Que la educación Que ofrece El mundo Es muy importante Es una herramienta Herramienta muy valiosa Para cumplir Nuestras funciones Docentes Son necesarias Pero por encima De cualquier preparación Que el mundo Nos pueda dar El personal Y los maestros En particular Lo que en verdad Necesitamos Mis hermanos Es la unción Del Espíritu Santo Para poder cumplir Con nuestras funciones Necesitamos Estar investidos Del poder de Dios Es cuando Sabemos esto Entonces cuando Nuestro trabajo Se convierte En una alegría En una satisfacción Es algo placentero Verdad Y no una carga No una pesadilla No, no En nuestra función La vamos a desempeñar Porque sabemos Que el Señor Nos ha capacitado Para realizarla Bueno Estos son parte De los antecedentes En la vida De Eliseo Sin embargo La Biblia Describe Los preparativos De él Pero describe De una manera Bien interesante Cómo fue Su desempeño Docente Cuáles fueron Las características Que le identificaban A él Mientras servía A los jóvenes Noten lo que dice La escritura En primer lugar Lo primero que dice Esta historia Mis hermanos Vean Una característica Muy importante Dice aquí En el versículo 6 Versículo 1 Los hijos De los profetas Le dijeron A Eliseo He aquí El lugar En que moramos Contigo Nos es estrecho En otras palabras Aquí se describe A un maestro Que dedicaba Tiempo Para escuchar A los alumnos Para dialogar Con ellos Para conocer Sus sueños Para conocer Sus necesidades Ah mis hermanos En ese momento Preciso Del proceso Educativo Mientras los alumnos Hablaban Y el maestro Escuchaba Fue cuando Eliseo Se dio cuenta De sus necesidades Se dio cuenta De sus inquietudes De sus planes De sus sueños Saben Que tremendo Principio pedagógico Nos enseña Aquí Eliseo En vísperas Del inicio Del curso Escolar Mis hermanos Aquí nos recuerda Que la docencia No es una actividad Unidireccional El maestro Habla Y los alumnos Escuchen Y se acabó Aquí nos dice El ejemplo De Eliseo Que el verdadero Proceso De docencia Es en ambas Direcciones Debe haber tiempo Para escuchar A los alumnos Debe haber tiempo Para escuchar Sus sueños Debe haber oportunidad Para el diálogo Los alumnos Necesitan ser Escuchados Y los maestros Tenemos que recordar Que son muy Importantes Esos momentos Cuando dialogo Con los alumnos Que otra característica Presenta la historia De Eliseo Mis hermanos Noten aquí El versículo 2 Dice que Los alumnos Le estaban diciendo A Eliseo Vamos ahora Al Jordán Tomemos de ahí Cada uno una viga Hagamos de ahí Un lugar Para que habitemos Y el dijo Andad Mientras los escuchó Eliseo Con esa palabra Se describe Una función Importante Que el desempeñaba El animaba A sus alumnos En esta palabra Andad Se habla A un maestro Se describe A un maestro Que alentaba A sus alumnos Que les infundía Ánimo Que les daba Aliento Para alcanzar Sus sueños Que los animaba Para ir Tras sus objetivos Los alumnos Habían terminado De hablar Y el maestro Entonces Habían presentado Su necesidad Habían descrito Su proyecto Sus sueños Y el maestro Les dice Vayan Vayan En otras palabras En otras palabras Jóvenes Ustedes Tienen razón La necesidad Hay que suplirla Lo pueden lograr Lo pueden hacer Son jóvenes Vigorosos Adelante ¿Verdad? Ánimo Permiso Concedido Vayan a realizar Su proyecto Se interrumpen Las clases Y vayan Y vayan a hacer Ese Ese trabajo Maestros Los jóvenes Todavía no han cambiado Son los mismos A través de todas Las generaciones Los jóvenes Siguen Necesitando Ánimo Sigue Necesitando Palabras De estímulo Palabras De aliento Hay inquietudes En ellos Y por eso Los maestros Necesitamos Recordar Nuestra función Hay que Encausar Su vida Hay que Estimularlos Hay que Alentarlos Hay que Ayudarles A cristalizar Sus sueños Ese es el tipo De maestros Que Dios Espera ver En esta institución ¿Qué otra Característica Se presenta aquí Mis hermanos En primer lugar Los escuchaba En segundo lugar Los animaba Pero saben Aquí la Biblia Habla de un aspecto Bien interesante Dice el versículo 3 Dijo 1 Te rogamos Que vengas Con tus siervos Y él respondió Yo iré En otras palabras Aquí se describe A un maestro Que apartaba Tiempo Entre sus Múltiples funciones Para convivir Con los alumnos Para estar Con ellos Para enseñarles Mediante su ejemplo Mediante su vida Lecciones adicionales Que necesitan También aprender Es un maestro Cercano Un maestro Que convivía Con ellos Que había Que había detrás De esta De esta invitación Yo no sé Que había Pero sin duda Esa invitación Implicaba Una caminata Larga Implicaba Este Rayos del sol Fuertes Que aguantar Durante el día Es probable Que algunas noches De dormir De dormir De dormir Allá Rodeado De mosquitos Yo no sé Que tantas Implicaciones Tenía eso Pero lo que Si describe La Biblia Es que aquel Maestro No puso Evasivas No encontró Escusas No dijo Estoy muy Ocupado Los jóvenes Lo invitaron Y él dijo Yo voy a ir Voy a estar Con ustedes Voy a convivir Con ustedes Es importante Lo que ustedes Van a hacer Y voy a estar A su lado Que bonita Descripción Presenta aquí La Biblia De este Maestro Esa relación Entre maestros Y alumnos Es muy Determinante En el proceso Educativo Con énfasis Redentor Mis hermanos Si nuestra educación Tiene un sello Redentor Es necesario Convivir Con nuestros Alumnos Fuera del aula Es muy importante En el proceso Redentor De la verdadera Educación Como se describe Aquí Convivir Con ellos Bueno Que otro Aspecto Señala aquí La Biblia De aquel maestro Fíjense que La Biblia Termina la historia Diciendo que Este maestro Bueno Escuchaba a los alumnos Los animaba A realizar sus proyectos Convivía Con ellos Pero finalmente Yo encuentro En esta historia A un maestro Que fue instrumento De Dios Para auxiliar A sus alumnos Para ayudar A los alumnos No era un maestro Que veía la necesidad Y bueno Pues allá a ver Cómo le haces Que Dios te ayude Verdad Fue un maestro Que se preocupó Por las necesidades Por el problema Y fue el instrumento Que Dios usó Para ayudar A ese alumno Verdad Fíjense lo que Lo que dice la Biblia De pronto estaban Trabajando Estaban ahí Cortando la madera Y mientras estaban Ahí a uno Pues se le cayó El hacha El hierro Se fue al río Y el joven Desesperado Sin duda Había conseguido Dice aquí Era prestada No era de él Y ahora Cómo iba a pagar El hacha Un instrumento Muy valioso Y muy costoso Fuera del alcance De las posibilidades Financieras De ese alumno Por eso gritó Con desesperación Ay Señor Era prestada Verdad Gracias a Dios Ese alumno Tenía a un maestro Que lo escuchaba A un maestro Que estaba a su lado Y a un maestro Dispuesto Para ayudarle Hermanos Ese tipo de maestros Dios espera ver En esta institución Maestros Y personal de apoyo Dispuestos Para ser instrumentos De Dios Para ayudar A nuestros alumnos Que Dios nos ayude A renovar Nuestros votos De dedicación Y servicio Poco antes De iniciar las clases Para que podamos Reflejar esas características Si así sucede Hermanos Tengan la seguridad Que los milagros Que se vieron En aquella escuela Se verán también Entre nosotros Pero hagamos nuestra parte Verdad Bueno La historia también Habla de los alumnos Que tipo de alumnos Eran aquellos Cuáles eran las características Que tenían aquellos alumnos Es una historia Muy breve Es cierto hermanos Pero cuando nosotros Leemos la escritura Tenemos que enfocarnos Que es lo que Dios Quiere enseñarme aquí Y por eso al inicio De este curso escolar Estamos transmitiendo Este mensaje De parte de Dios Verdad Que espera Dios De los alumnos Cuáles eran las características De aquellos alumnos De la escuela de Jericó Fíjense En primer lugar Aquí se presenta A alumnos Que dice la escritura Versículos 1 y 2 Es muy evidente Los hijos Los hijos de los profetas Le dijeron Eliseo Aquí el lugar En que moramos Contigo Nos es estrecho Vamos ahora al Jordán Tomemos de ahí Cada uno una viga Hagamos ahí lugar En que habitemos Y él les dijo Anda Saben que veo aquí Yo mis hermanos Alumnos Que tenían Iniciativa Es cierto Había una escuela Con necesidad Faltaba un aula Se sentían ya Muy estrechos Pero no No describe aquí Alumnos Inconformes No describe aquí Alumnos Criticones No describe Alumnos Exigiendo Reclamando Escribe Alumnos Que al ver Una necesidad Dijeron Vamos a organizarnos Y vamos a ver Nosotros podemos Hacer algo Y que iniciativa Se presenta aquí Mis hermanos Alumnos Con iniciativa Alumnos Emprendedores Es una de las Más grandes Necesidades Que nuestra sociedad Necesita Y por eso En el lema De la institución Está ahí Marcado Se necesita Visión Para emprender Se necesitan Egresados Con iniciativa Necesitamos Regresar al mundo Con ese sello En nuestra vida Profesionales Con iniciativas Que busquen Solucionan Los problemas Y no solamente Estén señalando Las dificultades Que nos rodean Ese es el tipo De alumnos Que se presenta aquí Alumnos Con iniciativa Hace años Escuché una historia Nunca se me ha olvidado En una empresa Grande Estaba necesitando Personal Querían gente Joven Pero El gerente Iba a contratar Solamente a jóvenes Con iniciativa Esa era la Esa era la Encomienda Jóvenes con iniciativa Y entonces Se quedaron pensando Bueno como vamos a saber Si tienen o no Tienen iniciativa Y entonces Pusieron una prueba Muy sencilla Anunciaron Fueron muchos los jóvenes Que querían ir Para solicitar el empleo Pero antes de pasar A donde estaba La secretaria Que anotaba sus nombres Pasaban por un lugar Ahí un pasillo Donde aparentemente Estaba solo Nadie veía No había nada Pero había una cámara Y habían tirado Una escoba En el camino Intencionalmente Estaba una escoba Atravesada ahí Y entonces Los jóvenes Que pasaban Y nomás Brincaban la escoba Y seguían Sin hacerle caso Pues no ya No gracias No necesitamos Sus servicios Y se iban Pero el joven Que llegaba Y veía la escoba Y que pasó aquí Agarraba la escoba Y la ponía En un lugar Donde no estorbase El paso Las puertas abiertas Y muchos de ellos Fueron contratados Jóvenes con iniciativa Donde ven una necesidad Pues hay que hacer algo Ese es el espíritu Que se describe De los jóvenes De aquella escuela Que otro Que otro aspecto Se describe también En ellos hermano Fíjense lo que dice El versículo El versículo 2 A mí me llama mucho La atención esto Cuando dicen aquí Le dicen el liceo En el 1 Mira el lugar En que estamos Contigo Ya nos quedó chico Necesitamos ampliarlo Y en el versículo 2 Dice vamos Ahora al Jordán Vamos Y hagamos Y en fin Describe Pero ellos Aquí se habla De jóvenes Estudiantes Con entusiasmo Hermanos No nada más Tenían iniciativa Sino tenían entusiasmo Tenían el deseo De colaborar De hacer algo Y de hacerlo ya Vamos ahora No mañana No el próximo mes Ahora maestro Danos permiso Queremos ir a hacer algo Para solucionar el problema Estaban bien animados Eran gente Con una característica Llena de entusiasmo Verdad Por eso es que La Biblia No habla aquí De jóvenes pesimistas De jóvenes Este negativos No Se habla de jóvenes Que tenían Este Un verdadero Entusiasmo Ellos estaban Convencidos De algo Estaban decididos A hacer algo Y con mucho Entusiasmo Querían emprender El trabajo Que demandaba Ese proyecto Jóvenes con entusiasmo Verdad No pesimistas Ah Mis hermanos Maestros Y jóvenes Un entusiasmo De la juventud Bien encauzado Por el bien Será una fuerza Positiva Que ayudará A los alumnos A hacer bendición Para quienes Les rodean En el medio Donde les toque vivir Ojalá Que las muchas Oportunidades Que se presenten Aquí en el curso Escolar Las acciones De los jóvenes Se caractericen Por el entusiasmo Que aquí Se describe Que más Se describe Aquí de aquellos Alumnos Mis hermanos En aquellos Alumnos Dice la biblia Que ellos Tenían un espíritu De unidad Era un grupo Bien unido Fíjense lo que Dice aquí Mis hermanos En el versículo Dos Vamos Ahora al jordán Tomemos De ahí una viga Hagamos ahí Lugar Para que habitemos Ahí Todo lo que Se describe Ahí hermanos Se describe En plural Habla de un espíritu De unidad Habla Habla De un ambiente Muy unido Saben Esto nos desafía Especialmente Estudiantes Para que ningún Joven En nuestra Universidad De Montemorelos Se sienta Aislado Se sienta Segregado Se sienta Apartado Vamos a involucrarlo Vamos a Hacerlo Parte de la familia Somos parte De la familia De Dios Aquí en Montemorelos Que nadie Se sienta Aislado No hay algo Más terrible No hay algo Más triste Hermanos Que estar En medio De una iglesia Como esta Donde hay Dos mil Personas Y que de pronto La persona Se sienta Sola Nadie Nadie Se interesa No mis Hermanos La biblia Habla aquí De un espíritu De unidad Un espíritu De familia Y por la Gracia de Dios Procuremos Que eso se desarrolle También en nuestro Medio Que más habla La biblia Aquí hermanos Aparte del Espíritu De unidad Fíjense Que la biblia Describe Que esos Alumnos Tenían Visión Tenían Visión Noten Lo que Lo que Lo que dice Aquí En el Versículo Dos Vamos Al Jordán Tomemos De ahí Cada uno Una viga Hagamos Allí Eliseo En ese Lugar Ahí es Donde Nos gusta Ahí Queremos Construir El Aula No Solamente Tenían Iniciativa No Solamente Tenían Entusiasmo No Solamente Tenían Un Ambiente De Equipo Sino Que Tenían Una Visión Muy Clara De Lo que Querían Ellos Ya Estaban Viendo El Lugar Preciso Y Estaban Viendo El Aula Terminada Vamos A hacer Ese Proyecto Jóvenes Con Visión Por eso Dice El Lema De La Universidad Visión Para Emprender Se Necesita Una Visión En Causada Por Dios Saben Que Cuando La Biblia Registra Que Los Alumnos Dijeron Allí La Queremos Presenta Esa Característica Una Visión Esos Alumnos Vieron Anticipadamente Lo Que Podían Realizar Con La Ayuda De Dios Por Eso Repito Cuando Las Características Del Maestro Que Aquí Se Presentan Y Las Características De Los Alumnos Que Aquí Se Describen Se Vean Entre Nosotros Mis Hermanos El Mismo Dios Que Hizo Un Milagro En Aquella Escuela Los Hará Hoy Pero Necesitamos Preparar El Ambiente Espiritual Para Que Dios Se Manifieste Entre Nosotros Déjenme Mencionarle Lo Siguiente En El Registro Sagrado De Aquella Escuela Lo Que Ahí Se Sentía Lo Que Ahí Se Percibía Era La Presencia De Dios En Aquella Escuela Se Presenta El Dios Se Describe Al Dios Poderoso Que Obra A Favor De Los Alumnos Verdad Ese Milagro A Favor Del Alumnos Mis Hermanos Quedó Registrado Para Hacernos Ver Que No Hay Dolor En Los Jóvenes Estudiantes No Hay Pena Que Sufra Un Joven O Una Señorita Sin Que El Tierno Corazón De Nuestro Padre Celestial Sienta Compasión Por Él En Su Necesidad Por Eso Quedó Escrita Esta Enseñanza Hermanos Dios Se Interesa En Los Jóvenes Se Interesa En Sus Problemas Y Dios Quiere Ayudarlos A Superarlos Por Su Gracia Y Su Poder Por Eso Puedo Decirles Finalmente Que De Todas Las Características Que Se Presentan Aquí En La Descripción De Esta Escuela De Todo Lo Que Nosotros Quisiéramos Aspirar Mis Hermanos La Más Sobresaliente La Más Importante Es La Presencia De Dios En Medio De Nuestra Universidad Nuestras Escuelas Necesitan Conocerse Especialmente Porque Dios Está En Medio De Ellas Que Las Características De Aquella Escuela De Los Maestros De Los Alumnos Y Del Ambiente Que Reinaba En Aquel Lugar Mis Hermanos Se Desarrolle En Nuestra Institución De Dios Que Se Hizo Presente En Aquella Ocasión Se Manifieste Poderosamente Entre Nosotros Durante Este Curso Escolar Haciendo Milagros A favor De Nuestros Alumnos Y Para Gloria De Él Que Dios Nos Bendiga Haciendo